Tengo un plan entre mis manos que no me deja tranquilo Traigo mil bombas de rabia, tiro con sigilo Traigo renglones por kilo, traigo aquel maldito estilo Con el que las monjas me piden un hijo a grito Traigo la locura al micro, vengo con un rap simplito Sae lo que tengas que entre todos repartimos Vimo lo que vimos y es por eso que alucino Hoy vengo más verde que el pacto del vecino Llámalo desquicio, llámalo demencia Dile como quiera, yo ya perdí la conciencia Fuera de paciencia, loco de la ciencia Si no por la música ya no tendré existencia No volvimos loco, de mente del cráneo Ando por la calle con el cerebelo insano No sé lo que pienso, no sé lo que hago Solo tomo el lápiz, soy un asesino innato Difícil de matar, y como pocos Otro loco más con el cerebro roto Poneme una pista, que solo exploto Y vengo con un oculto, el brazo lo detruto No la subo, explotó la locura, el man Hey, pa' dónde va, tenemos la dosis que necesitáis Un cervejo y el play, tienen tres underground Entran en la frisa y el celplan Como improvisar, como en el viejo clan Por ahí, play, la necesidad de pulir, de soltar frases Viejo doble enlace, ratio, clase Continúa la experiencia, como que hay en trance Esa es nuestra ciencia, mezclada con esencia En el viejo truponiente, nació esta herencia Pero ni relatando con matices, vivencia Dale con el play, hoy te reventáis A ver si recordáis, men, como que jugáis Si la pensáis, si la vibrais, si la bailáis Si solo en el rincón estallos, si la mezcláis Esto es tiro, pero la vacila el mico Sin barrera, ni lo feo, ni la belleza no encierra Vamos más ya, de esta perra tierra Vamos más ya, que ella no nos ciega Poesía en frases, enlaces, viejos Animales, capaces, relatores, lápices, mágicos Chárticos, lunáticos, historias frías Vinales, felices y cuárticos